No me ganó Eh toca te voy a dejar a T para que le tiras trampa Ay Pegan estos A de repente No hay un necrótico que te lo suben de uno Noo fallo la trampa A ver mira mira Ooooooh por dios man Dame algo Noo y quien lo saco porque lo sacaron Se lo habia tifoneado Nooo Va a convertir Viste esa jugana ahi No se como se le salio de una Justo justo pesta nieve Después te dejo el autobro Jajaja Peyjejeje ay dios Jajaja Ehvvvvvemos optimize lo de lado o no? Eh... no ahora espero que haya un nuevo mago de hielo para que te metan ello ah iba a reflejar y eso que tiene tremendo macro que dice tan easy spell reflector no sé qué jefe de que me lo hacen en bfe no sé si era la serpiente esa no me acuerdo pero yo sé que había un jefe que la gente siempre le gustaba que quiera ah, el de... wakers? no, el de wakers, sí, sí, ese era muy bueno para reflejar y el de... déjame quitarme la crítica y el de... eh, la cosa esta? Shrine? sí, Shrine el tercer jefe sí, 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 sí hace bastante daño ahí no me acuerdo, otra más que se refleja en o sea, si de jefe no, pero... de jefe que se cortaron también déjame ver el tercer jefe, el cuarto de wakers es que tiraba un melee que parecía físico pero era mágico también no me acuerdo, pero los warriors estaban tan lindos no me acuerdo lo que le hicieron el tema del... del lanche en el management de... waaah, del gas stand todos esos cambios, la dama asteri con el avatar ellos podían bajar el daño, pero los talentos, eso fue todo lo que hacía... sí va a ser perfecto de hecho, ya viste que lo estoy jugando ahora y me di cuenta de los cambios que le hicieron y fue como, por dios Blizzard, que hiciste acá que tocaste si no tienes haze alto te pasas buena parte del tiempo sin hacer nada a mi me cuesta como la rage me cuesta, harta y en raid no es tan notorio porque jugué con el... que te da haze la party, pero igual no se tratamos de saquearlo 2, no es cuanto y no se que tan rápido bajemos el... honestamente el boss a ver si no nos pilla el tir, por favor nooo ah, dime que se ha estuneado después del tir bueno o sea, pelea punta a punta de los balance va de los druid ah, balance sí, es cierto te pasaste, me olvidé ¿está? y eso que me mando lejos, maldito fío me hiciesen los blitz ah, toco de la nuestra siguiente está corto ah, y otra fear no hay que ser a mi mi o no hay que ser no hay, ni 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 La creamos fuerte Esta bomba al parado acá Cuidado No Cheat Creo que en el primero tuca te quedo la trampa lejos No se porque me di el peso que no le pegaste con el... Como se llama esta basura Igual el espíritu A ver venga más a la izquierda Espero que te has basado ahora mucho Si pero ya tenemos que quedar con el jefe Ok Viene Spear pronto pero ya va a morir No, ya no Tink tink A ver Tómalo Supuestamente le se les ha echado un chadro Un chadro of nerf a ese ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo de la pet es que quiero ver algo, en la ruta no vi si se fue para el otro lado, se que para el izquierdo pero no se conlleva yo tampoco viro, si pero no vimos despues a donde fue despues ahi va un poco vacia el circulo es que tengo flor llena de circulo la que no tiene circulo la hoja no esta tambien tenia circulo mierda ya lo te curara papi dios es el mili sale grande no tengo el thunder no tengo el thunder que era la primera? ay dios que es la que esta ahi? al lado tuyo master? bueno, ya no, ahi como? ahi como? no tengo el thunder tengo el thunder es corbacio circulo ahi como? ahi como? ahi como? ahi como? ahi como? mira lo que es el Oh, que malo esto. Eh, ¿tienen trens? Eh, no, no. Ya. No se, ¿toy nerweb? Justo. Por el hypebac que nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. ¿Dónde estoy parada? ¿Ahora? Sí, la única flor. Me gusta, me gusta. Uf, pam, 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 pam. Julea de una. ¿Qué parte va a andar? Ostra, llena. No puedo ir ahí. Flor vacía. Oh. Se han joteado. Ya no. Cuidado con los frontales. Eh, la hoja llena, flor vacía, hoja llena con círculo. Y estoy poniendo tanca. ¿Esto qué hace? Flor llena con círculo. ¿Qué dije? ¿Qué flor vacía? Eh, tiene que ser la vacía entonces. Me olvido lo que era ya, pero... Lo que era es un juego. Tres, dos, uno. Tu ves, ¿eh? No, no. Tres, tres, tres. Eta, qué lero. Después se lo pido a Koss En la vaquita En el juego La hoja Saliendo a B.L. Vamos a llegar a M.L. Vamos a llegar a B.L. No estoy preocupado, yo lo insta-rooteo, mientras no los doteen. Yo me preocupo por mí, ya está bien. La que tiene. Llena, coloreada, brillante. La primera vez que escucho que alguien le dice brillante. Salió a R.M.L. en la flor. Ahora estamos en el horno porque salió al lado. Ah no, está Hellers, ni maná, le di maná. No. No, 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 no. Planta Ls. La llena otra vez Nunca había escuchado que te boludeaba así ¿Puedo desmarle? ¿Frontales? Está en el horno yo Esa edita le hace falta un novio ¿Qué? Esa edad que le hace falta un novio Ah, sí, está aburrido Los boludeos nosotras vendrá Está la cagada Mal ¿No? Joder, no sé No, no sé No sé Si No sé No sé Token lo que hago esto Yo te voy a avisar Para bueno No puedo el prague Para que le tire trampa al círculo Sí Tipo Sí Tipo 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 Voy a ponerlo. ¡Suscríbete al canal! Estás muy lejos, Tocca Seguís lejos No voy, yo le estoy mandando aquí No me quiere, Tocca ¿Lo tengo atopeado o qué te pasa? Tocca la trampa, acércalo No, Tocca No, Tocca ¿Qué? No, Tocca ¿Debería pasar por ahí o no? Debería No, Tocca Buena, Buena Ah, ya se van Tengo miedo ¡Yo! Tocca Tocca No, Tocca Vale, Peleamos uno y uno Eh, viene a prender nuestro otro pack. Tiene una escuda al árbol para sacar el bujo. Tiene una escuda al árbol para sacar el bujo. Dale rock, guau. Ahí está. Está bien, Kobu también hace stream así que... Lamentable pero sí. El otro día también me dijeron, es porque tú eres stripper. No man. No, sí, tanto no. ¿Hacemos streamer? Es otra cosa. Claro, streamer es diferente. Sí, sí, exacto. Esperen un segundo. Besito el que me saludo. Dale. 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 Ah, este no se cual es diciendo No porque... No, no se porque ¿Porque no lo empujo a uno? Es verdad Se meten mas stacks de lo que parece Me... Creo que me hizo los con alguna textura porque empujo uno solo y el otro no Cuidado Recuerden estar lejos, pero no tan lejos Elige la arquitecta Ya se las arregla Ya es capaz Y nada, no confiamos No se ah Como me gusta esta mierda Ah, estoy acostumbrado No pasa nada Tengo que... ¿Quién es el... Consumir? Yo el consumir Ok Bueno, también Quiero de lado que puedo Si dejamos que los castes corran... En tu ca... Como de poco Tengo Tengo queой Uh-oh Eh-oh Bueno, perdemos esto pronto. Vamos a ir luego. Vamos para atrás. En la batita. Oh, hola. ¿Estamos atrás? Sí, pero... Necesitaba que alguien me cortara el... No lo veía. Estaba muy después. A mí. La trayecta me está haciendo mierda. Ya, chau. Pucasi. Bueno, bueno. Ustedes pueden. No te vamos a ver, ¿verdad? No. En un minuto. Aguanta. No. El link en tu que? Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. No, no. Facilito. No. ¡Hasta la primera!